al llegar a la casa que la gente de nissan le alquilará a nuestros protagonistas barter saca una duda que lo venía preocupando hace un tiempo que relación tiene sigurd con geura aquí me encanta cómo se explota el recurso audiovisual al enfocar a citan quien se acerca y con un sencillo cambio de sprites aprueba sigurd para que le conteste sigurd nos devela que primero vivían en solaris trabajaban en el gobierno pero no estaban de acuerdo con sus ideales entre ellos tratar a los habitantes de la superficie como esclavos este menangi es la capital de solares ciudad que se mantiene en el aire gracias a tecnología de campos de distorsión dimensionales toma para los amigos portales por cierto si sólo estás escuchando este vídeo te estás perdiendo ahora mismo una nota sobre el nombre este menangi jaja solaris tiene una sociedad de estamento en la que se asignaban trabajos de acuerdo a las capacidades de cada ciudadano imposibilitando el escalar de estrato social el lavado de cerebro es una herramienta muy útil para perpetuar este estado los solarianos experimentaron con sigurd porque había algo especial en él citan pertenecía a la clase baja de solarianos sin llegar aún así a ser un cordero la mayor parte de la población de solaris son esclavos que toman de la superficie ramsus asistió a la academia jugend al igual que el y donde alcanzó el rango de comandante sin embargo era de cuna humilde como citan fue un referente para ambos aunque el cambio que terminó proponiendo era uno que pasaba de ordenar a los habitantes por sus capacidades en lugar de su rango o sea igual estamos en una sociedad que ordena a sus ciudadanos por estratos sociales y sigue dificultando la resiliencia si prestamos atención al escudo de solaris podemos ver cómo hay dos secciones uno con los tres céfiros de la divinidad y en la otra parte con un fondo oscuro los demás céfiros esta ilustración está calcada del árbol de la vida de la cava la judía cada una de estas céfiras representa los canales de la fuerza divina y creadora de la vida a través de los cuales la esencia divina se revela a la humanidad aquí feia hace una interrupción para saber quiénes pueden usar la droga drive a lo que citan responde que sólo los integrantes de gebra bart pide algo de tiempo para procesar la información principalmente todo lo que acaba de aprender acerca de su querido sigurd y ama y son que la reserva el consistorio para continuar con la misión y organizar los planes al darle alcance a bart citan concluye que solaris siempre se ha centrado en la autopreservación por lo que sigurd probablemente priorice la solución de este conflicto en ignis antes de girar su atención a solaris es decir van a retrasar lo más posible los ataques hasta que sientan que hay estabilidad en su propia ciudad bart por otra parte tiene a jacan en la mira y por lo tanto a gebra y en última instancia a solaris así que decide comenzar por el primero recuperar el trono en brei de ablic la situación militar es la siguiente hay tres puestos principales con fuerzas de gas una en brei de ablic otra en la frontera con kislev y otra bastante cerca a las afueras de niza la idea es empezar por este último utilizando los gears de kislev para llamar la atención que por el momento se ha mantenido bastante pasivo en los eventos del juego pero con esto lo más probable es que ya can envíe a heura a reprimir el ataque sin embargo la fuerza militar más poderosa se encuentra en la frontera con kislev incluyendo al acorazado keffensel cuyo ex comandante ha sido degradado a esta localidad además de este factor también se sabe que es muy inflexible en sus tácticas militares por lo que será una ventaja para las fuerzas de barth para mantener a los enemigos en la frontera lo más conveniente es enviar un pequeño grupo de apoyo en el que se encuentre el elemento mvp el jugador más importante de los protagonistas fey en el muelle del yggdrasil después de repasar brevemente las indicaciones bart nos pide que en caso de que no regrese con vida a lo que obviamente fey le dice que puede estar tranquilo sin embargo que vaya pensando en ganar inmediatamente la cubierta de la nave se abre cual railgun de metal gear inmediatamente la cubierta del sal y disparado dentro de la nave maison y citan tienen una conversación sobre la crianza de bart y como éste tuvo que cargar con el peso de su puesto desde pequeño adjudicándose el mismo maison la culpa a lo que citan la responde que si barth es un hombre que puede hacer frente a la adversidad es en gran parte gracias a él en la parte superior del yggdrasil bart habla con sigurd sobre las dudas que aún tiene y como lo importante no es él sino las personas a su mando y que quien quiera que ocupe el trono debe simbolizar la esperanza aquí la transición a la siguiente escena y los movimientos de cámara son algo que en playstation 1 se vio pocas veces es increíble en algún lugar ramsus y milla se encuentran acostados durmiendo y podemos ver qué es lo que está soñando ramsus otra vez vemos el personaje de cabello largo y rojo al cual nos empezaremos a referir como guerrero rojo hasta que descubramos su nombre a quien ramsus recordó cuando vio a fey en bradamick acabando con un par de guías pero esta vez vemos algo más aparece junto a un pelotón y a lo lejos en la altura graff observándolo todo y en el medio un gear de color rojo desciende al cual sube el guerrero rojo y haciendo uso de él acaba con todos los gears restantes cuando se dirige a ramsus este despierta por lo que pregunta a milla parece ser una pesadilla bastante recurrente en un par de líneas de diálogo descubrimos que me ya tiene influencias parece no tener demasiada relevancia por ahora pero si lo tendrá recordemos que sigur tenía miedo de esto justamente y que graff no confía en ella pero puedes estar seguro que ambos manejan los hilos de todo esto mientras tanto van el delfín a cargo de la localización de la higdrasil mencionaba que detecta una señal bajo la arena pero no presta demasiada atención a ello seguro que no es nada importante más adelante en geburah quien estará al mando de la operación será el y pero ya sea por geburah o por la falta de autoridad que pueda tener nadie se siente cómodo al inicio de la operación aquí también podemos tener un primer vistazo del guiar de ellie birch el cual al parecer requiere una fuerza mental por encima de lo normal para controlarlo efectivamente a ver que es un guiar especial como el de la mayoría de los protagonistas que hemos visto hasta el momento en la frontera entre avic y slev nos adentramos a una cueva en la que nos vamos a enfrentar a enemigos ya conocidos metzoides y edelweiss sin embargo apenas salimos de la cueva nos encontramos con chan chan geburah nuevamente el pelotón no muestra intenciones de obedecer a ellie y se adelantan a combatir al fracasar el primer encuentro los miembros de geburah ven necesario usar más drive para combatir y de aquel y maneja unos instantes antes de recordar un evento importante en el que esta droga estuvo involucrada en su pasado recuerda un episodio de inestabilidad mental en unos laboratorios del cual intentó escapar los científicos mencionan su alto potencial si la droga no tuviera efectos tan inestables en ella a un grupo de chicas que no tienen tanto potencial como ella y evitar experimentar con ellie en presencia de un tal eric ya terminando el flashback vemos un desenlace digno de el fenleith el resultado sin embargo es ellie consumiendo finalmente la droga viéndose reflejado incluso en un cambio de sprite algo perturbador continúa atacando a face sin miramientos y entre sus ataques los miembros de geburah observan un ataque de ether que solo los elementos pueden usar aeros por lo tanto citan y sigurds tienen otra compañera solamente faltaría uno de los elementos en la superficie después de una paliza que le propina a ellie a fey fey se ha centrado en hacerlo entrar en razón la chica parece tener un dolor que abre la posibilidad a que fey la derribe y someta la misma ellie parece estar luchando consigo misma solicitando la ayuda inmediatamente birch experimenta lo mismo que su piloto estando ambos pilotos en el suelo y con la situación más calmada fey intenta convencer a ellie de que no debería existir ninguna razón en el mundo para que ellos se enfrenten conclusión a la que fey ha llegado luego de muchos sucesos mientras que ellie tal vez lo comience a asimilar a partir de ahora fey le ofrece un hombro sobre el cual llorar y ella reconoce que tal vez sientan una conexión pero solo debido a que tienen situaciones similares para inmediatamente recordar que desde que se conocieron en el bosque luna negra ya tuvieron una conexión especial es decir desde antes de que compartieran experiencias así que no me intentes convencer de que no son el uno para el otro ya que fey no logra lo que se propone se retira haciendo un último pedido que ellie abandona el ejército ya que no va con ella